El primer bebé que nació este año en el Instituto Materno Perinatal fue una niña y pesó más de 3 kilos. La ministra de Salud, Midori Dejavich, visitó a este y otros recién nacidos. Todo nacimiento es una gracia de Dios. La ministra de Salud, Midori Dejavich, visitó a los primeros bebés nacidos en el año 2013 en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Yarek Cargo Ayanki Cordero nació las 00 horas del día 1 de enero del presente año, convirtiéndose en la primera bebé en llegar al mundo en Lima. La bebé vino al mundo con un peso de 3 kilos con 560 gramos a través de un parto natural. 58 segundos después, nació el segundo bebé de sexo masculino, Sebastián Vila Rodríguez, pesando 2 kilos con 856 gramos. La titular de Salud dijo que estos bebés simbolizan una esperanza en el nuevo año. Creo que simbolizan una esperanza, una esperanza que comienza en el 2013. Estos niños se enfrentan a un futuro que va a ser promisorio, estoy segura, tanto en su atención en la infancia, como en el conjunto de preocupaciones que el Estado tiene para que estos niños tengan el desarrollo y el crecimiento que necesitan. Asimismo, Midori Dejavich manifestó que mediante el certificado del nacido vivo se registrará inmediatamente al niño en la misma sala de parto. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que el niño tiene este certificado y este número que se convierte en su DNI, se hace tributario para el CIS, si se requiere casi automáticamente una financiación automática y otros programas sociales que la madre o el niño requeriría. Durante la visita, la ministra estuvo acompañada por el director de dicho nosocomio, Pedro Mascaro. La mamá.